Muy buenas a todos amigos que tal como están sean bienvenidos a un nuevo video tutorial ya lo saben en el canal de Daniel Tutos y en esta ocasión amigos lo que les voy a enseñar en este tutorial es como resolver este problemilla de la batería que ustedes tienen obviamente pues no vamos a resolver problema de la batería cuando se infla o todo ese rollo en ese tipo de problemas ya hay que comprar una nueva batería pero lo que si vamos a resolver amigos es el problema pues de la conectividad por así decirlo de como se conecta el hardware en este caso es la batería a lo que vendría siendo su sistema pues básicamente en algunos teléfonos les marca que tienen no se 35 o 40% de batería y no se mueve de ahí aunque esté todo cargado o aunque se descargue o sea ese tipo de errores de sistema con la batería y su móvil los vamos a reparar con esta muy buena aplicación así es que yo quiero darle una meta amigos a este video creo que dejen su pulgar arriba y activen por supuesto la campanita de notificaciones es muy importante que activen esa campanita amigos quiero darle la meta a este video de 200 likes espero que podamos lograrlo y pues vamos vamos a darle a este video bueno amigos lo primero que quiero que hagamos para irnos a lo que es ya de lleno este tutorial amigos primero pues vamos a lo que son las configuraciones todos tienen un pequeño apartado que habla sobre la batería en sus móviles básicamente tienen ustedes lo que es un modo de ahorro de energía muchos teléfonos lo tienen algunos más avanzados que otros que es para pues puedes reducir algunos consumos de energía extremos o extremos de nuestra batería todos tienen la información de la batería más o menos cuánto va gastando aquí nos trae como lo que es una pequeña gráfica esto nos dice qué tipo de aplicaciones son las que más o te gastan batería o qué tipo de dispositivos o de hardware del móvil que es básicamente la pantalla aquí ven el consumo del día ya sea del día a día en qué partes del día gastan más batería eso también les puede ayudar un poco para ver pues dónde se están colgando más la pila pero bueno amigos esto no sería el tema esto es para que ustedes lo tengan ahí como revisado que es dónde se están gastando más la pila pero para resolver este tipo de problemas de la batería nos vamos a ir a lo que es la play store amigos y vamos a descargar esta aplicación que se llama reparador de batería es una aplicación muy muy sencilla de utilizar tiene más de 100 mil descargas amigos es muy muy fácil de utilizar si tú no la has usado nunca te recomiendo que la descargues ahorita mismo y continúes con este vídeo por supuesto aquí nos aparece básicamente cuatro categorías que es en proceso en proceso baja inactiva o bien lo que es esta batería simplemente nos da un análisis y hay que darle en comenzar una vez que damos en comenzar nos salen los resultados del test como se pueden dar cuenta tenemos 2% de bajas 1% de inactiva y el 97% de nuestra batería está bien le damos en solucionar y pues queda prácticamente así así de fácil así de rápido lo hace amigos la verdad es que es sorprendente lo hace muy rápido porque yo ya lo había practicado antes pero si tú es la primera vez que lo aplicas realmente se tarda pues como unos 3 minutos en analizar celda por celda amigos hace el análisis y aquí lo hace muy muy rápido vemos de nuevo y pues ya vieron cómo lo hizo muy muy rápido lo que hace es un análisis celda por celda para ver qué celdas de nuestra batería están dañadas y pues los va a reparar como se pueden dar cuenta en la parte de acá tenemos información esta información lo que nos entrega pues es básicamente la salud de nuestra batería la cantidad de energía que tiene y bueno lo único que hay que hacer con esta aplicación es darle en comenzar e inmediatamente empezará pues a analizar y a reparar todas las celdas les repito aquí en la información nos trae la salud, el voltaje, la carga que está generando estamos al 67% de batería, la tecnología de la batería, el estado, la temperatura y aquí pues nos trae todas las celdas dependiendo de, les repito lo vuelvo a hacer y dependiendo de la cantidad de celdas dañadas será lo que se va a tardar siempre que utilicen por primera vez esta aplicación se tarda un poquito pero bueno es porque es la primera vez ya después como a mí pues lo va a hacer bastante bastante rápido y bueno ya van a notar que se van a resolver todos esos problemas de que su batería no se descarga o por ejemplo siempre marca un porcentaje y pues ya no pasa nada entonces yo les recomiendo que utilicen esta aplicación al 200% amigos es muy confiable, muy segura, así es que ya lo saben descárguensela y bueno denle un voto positivo a este video espero que lleguemos a la meta de likes y si les ha funcionado déjenla en la parte de aquí abajo en los comentarios que les ha parecido este video y de que móvil utilizaron esta aplicación en cuales si les funcionó y bueno reparemos esa batería que está totalmente dañada yo me despido, nos vemos en un próximo tutorial amigos mi nombre es Daniel, ya lo saben suscríbete, espero que lleguemos a la meta de likes y pues nos vemos en un próximo tutorial ya lo saben, comentar, puntuar y suscribirse hasta un nuevo video amigos chao